Varias señales de alerta han surgido en los últimos días acerca del uso de la popular aplicación FaceApp que permite, quizás ya lo ha visto, modificar fotografías personales mediante filtros de edad. Expertos de todo el mundo han advertido ya que las imágenes pueden llegar a terceros e incluso en Chile el Consejo para la Transparencia llamó a tomar ciertas precauciones. Las imágenes deben considerarse, por ejemplo, como datos personales. Bueno, es un tema que queremos analizar con Vladimir Garay, director de incidencia de la ONG Derechos Digitales. Vladimir, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero es preguntarte si es tan peligroso como ahora se está advirtiendo porque hemos visto ya varias alertas de distintas partes del mundo. Veía, por ejemplo, desde Estados Unidos que estaban pidiendo al FBI investigar qué había detrás de esta aplicación, que estaban los rusos, en fin. ¿Es tan peligroso así o no? Mira, hay que decir primero que cualquier tipo de cuidado con los datos personales es importante y está bien que eso ocurra. ¿Siempre? Siempre, en todos los casos, con todas las aplicaciones que usamos, incluso también cuando vamos al supermercado, en cualquier parte. Eso es súper importante. Ahora, cuando uno revisa las normas de uso y la normativa de privacidad de la aplicación, se da cuenta que no es una buena normativa de privacidad. Pero no es mucho peor que la mayoría de las normativas de privacidad de la mayoría de las aplicaciones que están disponibles. Las normativas de privacidad que uno acepta cuando, por ejemplo, está instalando una aplicación y uno, la mayoría de las veces, digámoslo, ni las lee y acepta. ¿Esas normativas de privacidad son bien complejas o no? Son malas. Básicamente porque, en el fondo, por dos cuestiones. La primera, porque pide y el usuario autoriza hacer un uso bastante amplio, laxo y poco claro respecto a qué va a pasar con la información que colecta la aplicación. Y, en segundo lugar, porque la información que colecta la aplicación es no solamente las imágenes que uno sube cuando usa la aplicación, las imágenes del rostro, sino, además, otra información respecto a los usos que hace el usuario de sus teléfonos. Tiene que ver con cuestiones como la geolocalización, tiene que ver con cuestiones como los sitios web que visita y otras cuestiones más que no son esenciales para el uso de la aplicación, para lo que la aplicación hace, que es transformar el rostro. Ahora, sobre eso también hay que decir que cuando uno sube la imagen a la aplicación, la aplicación lo que hace para poder hacer esa transformación tan realista... Sí, que es lo que le ha dado el éxito a la aplicación. ...necesita hacer un escaneo del rostro. Y esa información es muy valiosa también, hoy día. En el fondo, el rostro como dato sirve para identificar, por ejemplo, al dueño de un celular, pero también sirve, por ejemplo, porque el rostro, en el fondo, es un dato que no se puede cambiar. Claro, es como la huella digital. Exactamente. O sea, son patrones biométricos que son súper importantes para una serie de otras aplicaciones. Exactamente. No sabemos muy bien hasta dónde pueden llegar. Justamente, es precisamente eso. En el fondo, el rostro es un dato que es cada vez más valioso. Claro. Es un dato que no es modificable. Y es un dato que se está usando cada vez más. Y en el fondo, adquiere cada vez más valor. Y el problema con la aplicación es que las normas de uso que tiene, hacen muy difícil poder tener alguna idea clara respecto a qué pasa con esos datos hoy, y qué va a pasar con esos datos mañana o en un año más. ¿A dónde van? ¿Para qué los van a usar? No es posible saber. Sabemos. No se puede saber. Ahora, tal como las normas de uso no son muy distintas a las de otras aplicaciones, uno también ve que hay otras aplicaciones y otras herramientas donde a uno le escanean la cara, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, para desbloquear el teléfono o un computador u otras aplicaciones que usan más o menos la misma lógica. ¿Es igual? ¿Es el mismo riesgo? Porque se ha puesto todo el foco en FaceApp. Pero esto es algo que se viene usando hace rato para otros propósitos. Yo creo que lo interesante de este caso y lo interesante de la alarma que ha generado FaceApp es precisamente que pone en relieve que el estándar de la industria en general es muy bajo y que es necesario mejorar esa cuestión. Tú decías, y hay una cuestión muy cierta, que la gente usualmente no lee las normas de uso de las aplicaciones, pero básicamente hay que entender también que las normas de uso están hechas para no ser leídas. Exacto. O sea, cuando uno las lee, incluso si uno las lee, es posible que no entienda nada porque están construidas de una manera que en el fondo lo que buscan hacer es generar la mayor cantidad de usos posibles para quien genera la aplicación y poniéndose un parche respecto a lo que pueda pasar en el futuro. Porque en el fondo, cuando uno revisa la información sobre FaceApp, ha salido la empresa rusa que es la dueña. Claro. A decir que en realidad ellos no están transmitiendo información a terceros, ni una serie de cuestiones. Pero al mismo tiempo, cuando uno llega al final de la norma de privacidad, dice, bueno, estas normas pueden cambiar. Y es obligación del usuario estar atento y revisándolas constantemente para ver si cambian. Y a eso sí que es posible, además. No es posible y además, en el fondo, creo que es un error pensar que toda la responsabilidad tiene que caer sobre los hombros de los usuarios. En ese sentido, me parece que los usuarios deberían tener cierto derecho a poder usar una aplicación que es simpática, que eso signifique venderle el alma a cualquier compañía. Después, no tiene ninguna posibilidad de saber qué va a pasar con esa información. Ahora, mira, hay quienes dicen, bueno, a estas alturas en realidad ya todos tienen todos nuestros datos, ya uno no tiene privacidad, la imagen de uno está en un montón de otros lados, y es algo que ya uno no puede controlar. ¿Es tan así? Porque si uno ve FaceApp, puede que yo no autorice el uso de mi imagen, pero lo utilicen con una fotografía o de otra manera, ¿no? Sin ni siquiera la autorización propia. Sí, yo creo que es un error pensar que hoy, porque tenemos todas estas aplicaciones y tenemos todos estos dispositivos, es que ya la privacidad no existe. Y es una cuestión que se ha repetido muchas veces, particularmente desde las compañías que en el fondo tienen estos modelos de negocio que están asociados a la explotación de los datos. O sea, son esas las que instalan esa idea. Son las que instalan esa idea y esa idea se repite. La privacidad es un concepto que se construye históricamente, y en el fondo lo que estamos viviendo es un punto súper interesante donde la privacidad empieza a generar un... Empezamos a trabajar sobre la privacidad en el contexto cotidiano, o sea, todos los días en el fondo, porque tenemos un celular, porque vamos al supermercado y nos piden el root, etc. En el fondo, la relación que tenemos con la privacidad se vuelve una cuestión mucho más explícita y mucho más cotidiana. Y creo que lo que estamos viviendo es precisamente un cambio en el momento en el cual vamos a tener que empezar a generar nuevas maneras de poder dar cuenta de cómo los cambios tecnológicos en el fondo han afectado nuestro derecho a la privacidad. Lo cual, de nuevo, no significa que la privacidad se acaba, sino que probablemente vamos a transformar nuestro concepto de la privacidad y cómo la protegemos. Y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy con todos estos cambios. ¿Y hay vuelta atrás? ¿Es reversible? Es que no sé si lo importante es volver atrás, sino que lo importante es poder generar un marco general donde podamos existir, donde se respete nuestro derecho a la privacidad. Y por eso me parece que lo interesante que ha sucedido con esta aplicación de FaceApp y con todo este revuelo y con todas estas alertas, es precisamente cómo se instala esa discusión, más allá de FaceApp o no FaceApp. Claro, porque hoy día FaceApp, mañana podrá ser cualquier otra. Exactamente, no. Y de repente hay cuestiones como cuando uno baja una linterna, por ejemplo el celular, te pide acceso a la cámara. Y es como, ¿para qué? ¿Por qué? Claro. Ahí hay algo, ¿no? Y lo que hay ahí finalmente es precisamente este contexto del modelo económico que tienen hoy día las aplicaciones, que es por un lado o recolectar muchos datos personales que después puedan externalizar, o en el caso de las compañías más grandes como FaceApp, por ejemplo, poder hacer ellos mismos el análisis sobre esos datos. Y no vender ese dato, sino vender de alguna manera el acceso a esa información procesada que ellos tienen. Y aquí hay un tema de normativas que debiera ir mejorándose, porque también se hacía la diferencia sobre lo que es la normativa, no sé, en Estados Unidos, en Rusia, en China. ¿Hay alguna diferencia importante o están todos más o menos bajo las mismas reglas? Diferencias importantes hay, no solamente de la normativa, sino además cuál es el peso que tiene la normativa en el panorama mundial sobre esta cuestión. O sea, en ese sentido, por ejemplo, la normativa europea relativamente reciente ha sido muy importante porque ha, de alguna manera, elevado cierto estándar sobre algún tipo de protección. O sea, ha forzado esos cambios. Claro, en cambio, incluso en el caso chileno, por ejemplo, la normativa es muy mala, pero incluso, y es súper importante tener una mejor normativa, pero es probable que incluso si tuviéramos la mejor normativa del mundo, sería muy difícil poder ejercer esa normativa respecto a una aplicación como FaceApp. Entonces, en ese sentido, creo que las normativas son súper importantes y creo que es importante que todos los países, en el fondo, aumenten su protección a los datos personales, pero es una batalla que, en el fondo, se pelea desde distintos frentes, donde la normativa es una, pero también, por ejemplo, la conciencia de los usuarios respecto a su propia privacidad y cómo protegerla también es importante, que los usuarios exijan también a las compañías que mejoren también sus estándares de protección. Entonces, en el fondo, es un esfuerzo que hay que hacer en conjunto desde múltiples frentes, pero claramente la normativa es uno. De todas maneras. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos ahí a entender lo que está pasando con esta y otras aplicaciones y, en fin, todos los cambios que se están dando a nivel tecnológico. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Nosotros,